Ok, no ha habido altercados. Seguimos andando. Muy bien. Deberías coger un palo, pero bueno. Un método de... Para apoyarse... Oh, no. No. Caminante. No, no me jodas. Pégale un... Una ampolla. Se le ha caído. Obviamente en invierno, o por lo menos en esta edad donde coño estén, que hace mucho frío, los zombies se quedan, se ralentizan, ¿no? Por así decirlo, por el frío y demás. Así que por lo menos nos llevamos eso. Bueno, es mejor que nada, ¿no? No me lo creo mucho, pero bueno. Parece que está vacío. Aquí está debajo, aquí es un sótano. No sé yo, eh. Un lago de cristal, no. No. No se agrupen. Hay que repartir el peso bien. Exacto. No lo dejaría yo primero, eh. No, no sé. Llámame loco, pero a lo mejor sale corriendo, que no puede, ¿no? Por las piernas. Sale corriendo y avisa a sus compis o algo. No me mola, pero bueno. ¿Por qué me da a mí que alguien se va a caer en el hielo y va a morir? No sé. Me da simplemente. Os imagináis ahora, parece un zombie del cristal, o sea, del cristal del hielo. Hace así, ¡pah! Y emerge. Poca gracia me hace esto, eh. Qué poquita gracia. Sí, no estamos bien, pero es que el hielo, pues, mira a los zombies. Uh, mal. Malo. Esto ya que sí que me haría bastante gracia. Ah, vale. Sí, sí, sí. Esto ya más normal. Y yo, sí, 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 sí pasan y no. Madre, que lo parió. Ahí, 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 ahí. Déjalo. No, no corráis. Ya, menos mal. Uf, qué alivio, tronco. Bueno, ellos lo hicieron. Sí. Luke. No me jodas. Hostias. No me jodas. Hey, I can make it. It's, it's fine. ¿Estás seguro? Yeah. Mmm. Vienen zombie. No. Stop. 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 No se resbalan. No, no. Necesitas ayuda, Luke. Verás, verás. Arrastrate, coño. Arrastrate. Haz algo por tu vida, por Dios. Cierto, cierto, cierto. 2, 2, 4, 5, 6. Capacidad de cargador. Cubrir a Luke. Venga. La lesión es... Toma, los cojones. Y un huevazo. Y una polla. A tomar por culo. No, 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 no. Verás, se cae, se cae, se cae. Lo veo venir. Se cae, se cae. Se han caído. Salid. Salid. No me jodas, que podéis... Podéis... Sabéis nadar. No me toquéis los huevos. ¿Cómo coño he llegado hasta ahí, tronco? Dispara. ¿En serio? Una polla. Que sí que puedo. Coño, rómpelo. Ay, la hostia. Que sí que puedo. Cojones. Sácalo, 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 sácalo. ¿Qué le puede hacer boca a boca? ¿Quiere sacarlo, coño? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Y sales tú, hija de la gran puta? ¿Y sales tú? ¿Tienes los santos cojones de salir tú? Anda, anda y muérete, boni de mierda. ¿En serio? Sí, se ha ido. Eso sí que ha sido mi culpa, eh. No tenía que haber disparado. No, esto ya sí que no. No, esto ya sí que no. No tenía que haber disparado. No tenía que haber disparado. ¿Y quién le ha disparado? Vale, me han caído la boca, pero bastante además, eh. Me parece bien lo que está haciendo, fíjate. Yo le seguía dando una paliza, eh. Sí, sí. De igual manera le hubiese pegado, no sé tú. Uuuh, no me gusta cómo pinta esto. Joder, macho, qué pena, macho. Luke estaba ahí, eh. Me ha dado rabia, eh. La verdad, no sé, joder, macho. Es que estaba tan cerca, Luke, ahí de cogerle con la manita. Coño, también podía haberse arrastrado el hijoputa. Mira, mira, que le parió. Toma ya, fuego instantáneo. Ay, Dios mío. Estoy blanca, ¿eh? Como la nieve. Noto cierto rencor a Kenny, ¿eh? De parte de Ardob. No sé por qué será, ¿eh? Habrá que descubrirlo. O sea, por la paliza. ¡Jesús! Podría haber matado a ti. ¿Qué diablos está mal con él? ¿Estás ahí? ¿Eh? Hola. Kenny está en la vuelta, intentando tener un parque estúpido que se empezó. Aquí, deberías comer algo. Joder, si está vacía, coño. ¿Estás bien? Gracias. No me da ninguna pena, ¿eh? Por mí, como si le hubiese pegado más palizas. Tenemos que reír adelante. Yo, si fuese ella, me preguntaría, ¿y para qué? Si vamos a morir igualmente. Es una tontería, ¿no? Hay que tener esperanza, supongo. Me alegra que lo hicieran, la verdad. De igual manera hubiésemos acabado muertos, ¿eh? O sea, hubiese muerto Luke. ¿O no? No sé. No sé. ¿Estás bien? Sí. ¡Hell de un día! Pero tenemos que irnos a mover. Si te sientes, puedo usar una mano de vuelta con este truco. Esta casa no es una pena, pero el vehículo no está en mal forma. Sí, por supuesto, Kenny. Es el espíritu, Tarlyna. Esperaré para ti de vuelta. Voy a ver. Está quieto, ¿eh? Está ecológico abierto. ¿Cuánto tardará en no morir el bebé? ¿Cuánto sobrevivirá? Sí, vale, sí. Lo tendré, ¿eh? No sé por qué sigo sin fiarme ni un pelo de árbol. Y de hecho me parece hasta amenazante. Me da miedo, ¿eh? A ver si se va a desatar y se va a volver loco. Y va a empezar a matar gente. ¿Qué pasa, Kenny? ¿Cuál es el problema? Sé que estaba corriendo en su boca. Ah, no, no hablamos de ti. ¿En serio? ¿Ves? A él solo le importa él y luego yo. Mini Alvin Jr. Vamos, vamos a ver si el truco va a ir. Está un poco, no sé. Yo la veo bien, la camioneta. A lo mejor por dentro está hecho mierda, ¿no, bro? Importante. Ella no es fácil de agravar. Es complicada, ¿eh? Uh, qué poco me gusta ese retrovisor, ¿eh? Atentos. Si no, se vería mal. Se vería pixelado. Algo vamos a ver en ese verás. Me lo veo venir. ¿Para arriba? Toma ya. Es que vamos a ver algo, algo vamos a ver. ¿Qué hay de México? ¿Wei? ¿Por qué? ¿Quieres un taco? Jeje. Nunca he estado allí. Yo fui una vez, hace un tiempo, hace mucho tiempo, justo antes que me conocí a Cam. Ajá. ¿Cómo está el coche? Vale, ponla de nuevo. Ok. Toma ya. Uh, ha sonado, ¿eh? Sí. ¡Dios, dammit! Y ahora suena. Vale, bastante grave. ¿Qué pasa? Lo haremos arrancar. Tenemos que ir a mover si vamos a mantener a AJ vivo. Estamos corriendo a tiempo. Tenemos que tener que empezar. Voy a intentar calcular la batería. Vámonos a la entrada. No me gusta dejarla con esa chica. Ah, pues solo era para eso, me parece. ¿No? Solo era para vernos a nosotros. Estoy bien. Vámonos a AJ. Ok, ok. Ya voy. A ver, la excavadora. Hostias, esto tiene que matar zombies. Que te cagas, ¿eh? Joder. Clementine. Y yo. Vamos a hablar con Bonnie y... Terminamos. ¿Qué pasa, Bonnie? Ah, con el cigarrete. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres ver cómo andas? ¿Echa mierda? Oye, sí, eso. Perdona. Yo hago bastantes cosas, ¿eh? No me toques los huevos. No me los toques. Porque quien fue a tirarse a salvarle, fui yo, machote. Así que no, no. A ver si te voy a tener que rajar un poco lo que viene siendo la cara. Otra vez se va esto cuando le da la gana. Espero que os haya gustado este capítulo bastante intenso. Y bueno, un saludo y hasta luego. Bye, bye.